¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal de Peque Yulet ¿Qué vamos a hacer hoy, Yulet? Puntar el árbol de Navidad ¡Bien! ¿Entonces qué hacemos? Pidió dentro Vamos a sacar este, ¿lo sacas tú? Venga Tengo fuerza ¿Tienes fuerza? A ver Le ponemos las patas aquí ¿Te pincha? ¿Te pincha? ¡Ay! Venga, vamos a sacar las ramitas Vamos, vamos Estas así, las vamos colocando Venga Vamos colocando las ramitas ¿Uno coge? Sí Venga A ver ¡Uy! ¡Qué pesa, eh! Este árbol Este va aquí, sí Este árbol ¿Vuelen? Sí No me veis Cógeme el pico del árbol, cariño ¿Qué es lo que falta? Vale ¡Hola! ¡Hola! Aquí tienes ¡Gracias! ¡Hola! ¡Qué chui! ¡Hola, la estrella! ¡Hola, la estrella! Lo último ¡Au! ¡Me he pinchado! ¡Ja, ja, ja! ¡La copa! ¡Au! ¡Au! ¡Me he pinchado! Ya toca empezar a decorar, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Sacamos las cajas? Venga, vamos a sacar las cajas ¿Eh? ¿Esa? ¿Esa pesa mucho, eh? Aquí también habrán cositas del Belén A ver... A ver... Por aquí... A ver... ¡Oy! ¡Esto es el Belén! ¡Y las luces! ¡El Belén! Bueno, también hay cositas, ¿eh? Del árbol También hay cositas del árbol Espera, amiguitos Navidad, navidad, dulce navidad Amiguitos ¡Y los amiguitos! ¿Qué llevas ahí, Lule? Figuritas Figuritas Sí, hola Wow, ya tengo uno Pero, vamos a poner uno Now! Ya tengo uno ¿Tienes uno ahí, cariño? Sí Pongo ¿Esto, Cariño? Wol around ¿Dónde la colocas? Es que la quiero con la cara Lo que pasa es que hay muchas cosas aquí juntas ¿No? Aquí Vamos a separar ¿Y esto? Que no se caiga Muy bonita Muy bien ¿Qué va a poner aquí? ¿La ponemos la estrella, Yule? ¿La estrella, Yule? ¿Ponemos la estrellita? La estrella A ver, entre las dos, ¿vale, Kuki? Sí, aquí Estrella puesta del árbol A ver si se aguanta A ver No se quiere aguantar Aguántate, estrella Ya está Estrella puesta Nos ha costado un poquito, ¿eh? Sí Pero ya está A ver si nos deja Está triste Está triste Se cae por abajo, ¿no? Sí A ver si la ponemos feliz Ven Por aquí Falta 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 un estumillón ¿Por dónde para? Vamos a ponerle El patón al árbol Para que el papá no traiga regalos Para que se pongan los regalos Bueno, pues solo falta poner las luces Y ya habremos acabado el árbol, ¿no? Vaya buena ayudante te has buscado, ¿eh? Sí Para poner las luces, ¿eh? Está ayudando mucho Muy bien ¿Qué estáis jugando al correr a la patata? Sí Más o menos Jajaja 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 Julen, ¿vamos a probar las luces? Sí Venga Yo engancho aquí Y tú Ahí abajo Aquí abajo A ver, apagar luces ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien A ver Espérate No, si están perfectas Espérate Espérate Mira, mira Papá A mí me está mal Y a mí A ver A mí me está mal No, si A mí me está mal Y a mí me está 즐ribo Lože Y a mí me está mal A mí no A mí A mí me está mal 3 Ahora es hora De poner el El cagatío El tronco de navidad Lo que pasa que hay que ponerle bien el gorrito Que lo tiene mal puesto Ahora sí No, sigue estando mal Así Ahora sí Hay que ponerle bien la barretina Ese gorro se llama barretina Y ahora ya tenemos El árbol colocado en su sitio Y vamos a poner Al cagatío debajo del árbol Mirad la lía donde está Ya tiene su sitio Ya tiene su sitio Venga Coloca el cagatío A ver, échate un poquito para ahí Para que los pequeños amigos lo puedan ver Así queda muy bien colocado Así sí Sí Y ahora ya hay que ir a su sitio Sí Sí Vale, choca Muy bien Muy bien Ahora habrá que ponerle el plato Con cáscaras de mandarina, ¿no? Muy bien Bueno, Julen Bueno, Julen Yo creo que estamos en Navidad Y es hora de saludar también a nuestros seguidores A nuestros peque amigos, ¿verdad? Pues bueno Vamos a mandar un saludo a Yo tú conmigo, ¿eh? A Neus A Neus A Yune A Yune A Nathan A Nathan A Unai A Unai A Manu A Manu A William A Aaron A Paula de Tosa Una amiguita que tenemos también Que hicimos un vídeo con él Y también saludamos a Irache Sí ¿Y a quién más? A Inara A Inara Julen, también tenemos que saludar A una peque amiga Que nos sigue desde Barcelona Que me han dicho Sus abuelos Que no se pierde ningún vídeo tuyo Lo que pasa es que no sabemos su nombre Espero que en los comentarios Nos lo pongan Y la saludaremos al próximo vídeo Igual que también saludaremos A más peque amigos Bueno También tenemos que saludar A unos amigos Que son muy importantes también Que son como de la familia Queremos saludar A Mateo Y a Lucía Y también te voy a saludar A Liliana Dilo tú A Liliana Y Mateo Y Mateo Y Lucía Y Lucía Bueno Y a muchos, muchos, muchos Muchos amiguitos más Sí De fuera De otros países Que iremos saludando Poquito a poco ¿Verdad? Que tenemos muchos amiguitos De Dubái Sí De Chicago De Miami De Argentina De Colombia De Perú De muchos sitios Rusia De Rusia Sí De Barcelona De Granada De Valencia De Elche Muchos, muchos, muchos amigos Muchos saludos Y muchas gracias a todos Muchas gracias por el apoyo recibido Sí Esperamos seguir creciendo Sí Hacer muchos vídeos Que os encanten Y desearos Una feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Amigos! ¡Adiós! Que se nos había olvidado ponerlo de la puerta Ponlo, ponlo Cuelgalo, cariño Ahora sí, ¿eh? A ver Ahora sí Cierto Vale Para que no vean más ladrones Pero mira Aquí tienen otro Sí Los vecinos Los vecinos tienen otro Amiguitos Si os ha gustado el vídeo de hoy Dale muchos likes A la campanilla A compartir Y de todo ¡Suscribidos! ¡Hasta el próximo vídeo, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!